Hablaremos acerca de los dragones. Hablemos en esta ocasión del monstruo al que llaman dragón su constitución, su reproducción si nos permiten la expresión. Borges afirma en el libro de los seres imaginarios que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas de manera que una descripción siempre es ociosa superflua, enumerativa, cansadora pero en general se lo ha imaginado y voy a lo que amenacé con cabeza de caballo, cola de serpiente grandes alas laterales cuatro garras cada una provista de cuatro uñas se habla a sí mismo de cuernos que se asemejan a los de un ciervo la cabeza es como la de un camello sus ojos a los de un demonio y ya uno se aburre completamente es habitual representar a los dragones con una perla colgando del cuello esa perla es emblema del sol y en esa perla está su poder es inofensivo si se la quitan atención amigos si el dragón se queda sin perla es inofensivo sin embargo las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil garras de león alas de águila colas de aspecto serpentino y aliento abrazador eso están siempre cubiertos de escamas y desde luego lanzan fuego por sus fauces la cosa digamos más compadre del dragón el dragón es de por sí un poco compadre pero el punto cúlmine de de esta condición es cuando saca fuego por la boca ya ver un reptil que vuela es una compadreada claro el tamaño también es una compadreada pero ya la última pincelada es como un escupitajo ese fuego que sale por su boca para la cultura occidental estas bestias me refiero a los dragones no a estas amigas que han venido que integran el coro que nos acompañan esta noche y que están ahora junto a nosotros bajo las cobijas muchas gracias amigas amigos querida querida no bueno digo estas bestias los dragones representaban el mal para la cultura occidental devoraban a la gente o custodiaban tesoros en el fondo del mar como si custodiar tesoros fuera algo malo digo yo que si es algo malo algo malísimo creo que no hay otra cosa mala y como si además fuera fácil en el fondo del mar lanzar llamaradas también claro que si algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que generalmente iba a rescatar algún caballero la presencia de un dragón especialmente si volaba de noche presagiaba guerras epidemias y otras calamidades la leyenda occidental del matador de dragones ofrece muchísimas formas ¿no? por lo general muy sangrienta claro ahí está San Jorge que es el más famoso ir más lejos de los matadores de dragones siempre se lo representa montando un caballo blanco y blandiendo una lanza aunque algunos pintores se equivocan y lo dibujan blandiendo un caballo blanco y montando una lanza con lo cual su aspecto se torna ridículo bien el relato este de San Jorge empezó a contarse en la época de las cruzadas más o menos el relato dice esto había una región cerca de Libia donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores miércoles qué miedo sentían aquellas personas la gente de aquella región veía con indignación la cruel pretensión de aquel comidón si nos permiten la expresión muy pronto todo se puso peor el dragón no sólo se comía a la gente sino que empezó a exigir tributo a los pobladores cada semana o cada mes exigía a muchachas para saciar su lujuria nada bobo el dragón a todo esto los habitantes de Capadocia que tal era el nombre de aquella región inventaron una forma para para que las jóvenes fueran entregadas al dragón con cierta justicia a quien entregamos cada mes porque yo y no aquella bueno se hizo un sorteo había un sorteo mensual algo así como la quiniela y entonces salía el nombre de una chica vaya a saber cuál sería el sistema y esa chica la que salía sorteada era entregada al dragón pero resulta que viene un mes determinado y a quien le toca a la hija del rey ah bueno oh el rey pues yo no que se yo que se yo se negó a otorgar semejante tributo y los pobladores máxime aquellos que ya habían entregado a sus hijas se rebelaron y dice como era el argumento preferido bien y al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar este sacrificio y le llevó la muchacha al dragón y dice ah toma que va a hacer en ese momento justamente llega San Jorge San Jorge ataca a la bestia San Jorge hasta ese momento la atraviesa con su lanza y después incluso llegó a atar al dragón y lo paseó por la ciudad mitad para humillarlo bueno esta es la historia base de casi todos los matadores de dragones algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión y la sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad la sangre por ejemplo del dragón Fafnir confirió al héroe Siegfriedo esta invulnerabilidad pero cuando se bañó con la sangre del dragón no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda hoja de tilo dice la leyenda hoja de tilo y ese punto desprotegido permitió que su enemigo Hagen lo matara siempre es clásico que el invulnerable tenga una región débil y es justamente allí donde le llegará la felecha de Patroclo y por eso se llama esa región la hoja de Sifrío perdón sin embargo esta imagen negativa no ha sido universal no todos pensaban lo mismo en la oposición de esta situación atención parece que hay otra opinión en China era bueno el dragón efectivamente el dragón en la China era considerado un animal benéfico habitaba en el cielo y era presagio de buena suerte y excelentes cosechas en el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes eran de distinto tamaño Fei Ling que era el dragón que controlaba los vientos no era más grande que un tigre y sin embargo hay tierra los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles en China vivía la principal familia de dragones orientales que comprendía muchas especies cuyo tamaño variaba como hemos dicho desde unos pocos metros hasta el gran Xientang que medía 300 metros desde las fauces hasta la cola podía cambiar de color este animal pero esa gracia comparada con la de medir 300 metros era nada menor sin embargo de nacimiento esto era rojo el 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 bueno las primeras crónicas históricas le llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores de la China durante siglos el dragón fue el emblema imperial el trono del emperador se llamó trono del dragón su rostro el rostro del dragón para anunciar que el emperador había muerto se decía que había ascendido al cielo montado en uno de Helios como dijimos acerca de Chiantang los dragones chinos solían adoptar diferentes colores el negro para la destrucción el amarillo para la muerte el azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje cuando nació Confucio por ejemplo allá por el 550 antes de Cristo dos dragones azules volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento los vecinos al ver este fenómeno decían seguro que están haciendo un gran personaje los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones pero con mucha menos gracia ellos creían que los dragones eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo Homero en su descripción del escudo de Hércules dice lleva el horror escamoso de un dragón con los ojos torcidos miran de soslayo y lanzan fuego reluciente bueno Hesíodo al describir el mismo objeto agregó la boca estaba llena de dientes que dibujaban una helera blanca pavorosa e inaccesible bueno Pilóstrato también hacía inútiles distinciones entre dragones de monte y dragones de pantano yo contaré simplemente la historia que más me gusta de estos pálidos dragones grecoromanos es alguien que se llamaba Cleóstrato un joven de Tespias que libró a su patria de un dragón dragón que como siempre recibía ofrendas de mancebos y doncellas bueno había sido designado Cleóstrato para ser devorado por la fiera era uno de los mancebos que por sorteo le daban a la fiera su amigo Menestrato le fabricó una coraza metálica provista de garfios de hierro Cleóstrato se vistió con ella y se dejó devorar nomás vengo a que me devoren pero el dragón murió de indigestión se lo tragó efectivamente el pero no se para que lo puse pero así es se tragó a Cleóstrato sintió unos dolores vio como es uno cuando se traga a un señor con una armadura metálica provista de garfios te hace mal si se tragó y terminó la penuria de aquella región eso es extraordinario un matador de dragones por vía digestiva más bien es una historia más moderna por su aspecto si absolutamente eso le iba a decir que momento igual el ser devorado es un momento claro el dragón le da por masticar por ejemplo lo que pasa es que vio como es uno cuando ve algo que está recubierto de una capa de hierro y de metal tiende a tragárselos en cerca esta es la última y pálida historia que es mucho peor que las otras que hemos contado están bonitas bueno muy bien hemos ido a la discoteca le hemos contado al discotecario estas historias de dragones se asustó muchísimo es una criatura que asusta el discotecario es también bueno le golpeamos la puerta durante 4 o 5 horas porque se había encerrado en el ropero y después nos dio un tango que me parece pertinente se llama ave de paso y el dragón vuela es también una ave siempre hay un parentesco son primos los reptiles y las aves y así como hay palomas blancas que vuelan rumbo a la casa de nuestros amores también hay dragones azules que vuelan sobre la casa donde están haciendo confusión por ejemplo así que en homenaje a esos dragones este tango que se llama ave de paso en la interpretación de Charlo